Regularizar los autos chocolate afectará la economía del país, advirtió Guillermo Rosales Zárate, director adjunto de la Asociación Mexicana de Distribuidores de Automotores. Explicó que repuntará de manera sustancial la entrada de vehículos ilegales al país. Lo que nosotros le estamos pidiendo al presidente es que reflexione y dé marcha atrás en esa decisión en virtud del impacto negativo que tendría esta medida para el país, no únicamente para la industria automotriz, que llevamos cuatro años en crisis. Hay que recordar que desde el 2017 vienen descendiendo a nivel nacional las ventas de vehículos, que después de un año terrible como fue el 2020, con un desplome del 28% en las ventas de vehículos ligeros y en el 36% en la venta de vehículos pesados. Exhortó al gobierno federal a tomar medidas y echar atrás la decisión. Nada de esto es cierto. La verdad, y todos lo sabemos, es que los actos criminales, la delincuencia organizada tiene su principal fuente de vehículos para cometer los actos criminales a través del robo y lo que se roban son vehículos en buenas condiciones, modelo reciente, para justo tener la operación en la que ellos se desenvuelvan. Solicitó que no se lleve a cabo la regularización de vehículos ilegales en México y que por el contrario haya mayores restricciones en la frontera para impedir la llegada de dichas unidades al país. Bogarríes en la Cámara, para Imagen del Golfo, Laura Morales. Cámara, para Imagen del Golfo, Laura Morales.